Son los tradicionales coches que hacen sus recorridos con turistas por la ciudad colonial. Ahora la alcaldía de la capital ha anunciado que los retirará para dar paso a carros eléctricos menos contaminantes. Los cocheros primero quieren reunirse con el alcalde David Collado, pero de paso rechazan el argumento de maltrato animal. Bueno, en toda parte se queja la gente. Se quejan en Estados Unidos que hay caballo también. Algunos de los visitantes a la ciudad colonial tienen posiciones encontradas sobre esta iniciativa de la alcaldía del Distrito Nacional. Habría que ver porque a mi entender me parece que al turista lo que le gusta es más el caballo que la carreta, diría yo, porque eso para mí es el atractivo. En un carrito eléctrico cargaría más turistas, más personas. Y así los caballos no sufrirían tanto. Las autoridades municipales del Distrito Nacional pretenden entregarle a los cocheros carritos eléctricos, nombrarlos y prepararlos como guías turísticos para que trabajen para el ayuntamiento. Con esta nueva modalidad, los coches que son parte de la tradición de la zona colonial saldrán del escenario. Miguel de la Rosa, RNN.